Tras cuatro días de ardua labor, la campaña de operación gratuita de labio leporino, paladar hendido y microtia resultó todo un éxito, ya que 67 niños pudieron ser operados y así, poco a poco, mejorar su salud. Esta acción se ejecutó gracias a las coordinaciones realizadas entre el Hospital Regional y la misión Healing the Children. El hospital se ha aportado de manera excepcional, su director, el doctor Hernández Cabrera, ha sido muy gentil desde el comienzo, nos ha dado todas las facilidades, también el personal del hospital, los diferentes servicios, sala de operaciones, hospitalización, farmacia, han sido tan gentiles, anatomía patológica, han sido tan gentiles. Desde muy temprano, los médicos se prepararon para las intervenciones, ya que cada día, cerca de 16 niños tenían que ser intervenidos quirúrgicamente. Se han llegado a operar 67 casos entre labio, fisurado, paladar hendido y microtia. Se han trabajado en cuatro salas, cuatro camillas en paralelo. Hubo mucha expectativa y mucho nerviosismo en los padres, contamos con el apoyo de Clamos de Lima, que vinieron a ayudarnos a entender a los padres y a darles ánimo. Culminado el proceso, las madres de familia mostraban su satisfacción, al ver a sus hijos estables y con una nueva sonrisa. El director del hospital regional, doctor Luis Hernández Cabrera, felicitó y agradeció el trabajo realizado durante la operación, ya que ahora muchos niños podrán seguir sonriendo.